...está el público bastante prendido y feliz. Sí, es la noche que tiene más artistas porque también hay humor. Una de las incontas, como te decía, Cip-Cup. ¿Cómo le va a ir? Bueno, a este oriundo de coronel de 38 años que partió su carrera en televisión hace 13 años atrás. ¡No sé cómo! ¡No sé cómo!